Sensacional Ella fue con lo sé y me enamoré Me baila y yo sé que he vuelto a nacer Con su cintura en un party locura Yo sé que ella es sensacional No hay otra igual Y me hace pensar que me voy a enamorar Sensacional Ella es fuego y quién Y quién le puede explicar Que ella me va a matar Ay sensa Ay sensa Ay sensación Ay sensación Ay sensación Ay sensación Y quién le puede explicar Oh 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 Tensa Que baile que la vida es intensa Que goce que la vida es intensa Que viva que la vida es intensa No tensa Vamos, vamos tarde, comienza Que baila más tabaco Que come su relax Ya me imagines que me domina Y que se vuelva loca La vida no termina Porque ella es Sensacional No hay otra igual Que me hace pensar Que me voy a enamorar Sensacional Ella es fuego y quién Y quién le puede explicar Que ella me va a matar Ay sensa Ay sensa Ay sensación Ay sensación Ay sensación Ay sensación Y quién le puede explicar Y quién le puede explicar Oh 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 Sensa Qué rico se mueve Ella no tiene freno Mientras mal la miro más me tiene enfermo Ella sabe Que me gusta Y me enreda en su juego Ella me baila y yo Sensacional No hay otro igual Me hace pensar Que me voy a enamorar Sensacional Ella es fuego y bien ¿Y quién le puede explicar Que ella me va a matar? Hay sensacional Hay sensacional Hay sensación Hay sensación Hay sensacional Hay sensacional ¿Y quién le puede explicar? Oh, oh, oh Sensacional Gracias por ver el video.